Muy bien, bueno, se llama morir o desencarnar. Lo primero que debemos entender es que no morimos. El término correcto es desencarnar, pues el verdadero ser ex-extraído del cuerpo físico mediante el siguiente proceso. Se desencarna por cuatro motivos. Por enfermedad no planificada, mal karma, por no haber tratado el cuerpo físico con el cuidado y amor que le corresponde, porque se ha cumplido el plan divino para esta encarnación y nos liberamos. Al romperse el cordón de plata se inicia el proceso de grabación retrospectiva. Esto es que todas las experiencias vividas son grabadas en el átomo maestro permanentemente, que luego se le presentará cada espíritu ya desencarnado para evaluar y comprender los aciertos y desaciertos realizados en la reciente vida física. Se le proyecta como una especie de película mental que pasa frente a sus ojos, mostrando las distintas facetas experimentadas desde el momento de morir hacia atrás. En esta película mental se le es revelado todo el karma que se ocasionó como desaciertos y aquello que debe desaltar en las futuras vidas para que con una mayor comprensión se pueda ser consciente del cumplimiento de la ley de causa y efecto, se devuelve o retorna a la fuente lo bueno y se comprueba que se tiene beneficio al obrar correctamente. Durante este proceso la persona que falleció permanece consciente al llegar a los planos internos, esta alma es citada al tribunal kármico donde se los solicitará de manera amorosa explicar en qué usó la energía divina, se le mostrará en pantalla mental lo más relevante de sus aciertos y desaciertos, se evaluarán las fallas y se medirán las faltas como también los dharmas positivos. Hecho esto el espíritu asistirá a instrucción con altos guías espirituales, o sea seres de luz, para prepararse internamente durante un tiempo hasta llegado el momento volver a solicitar permiso a la junta kármica para retomar el aula de clases en una nueva y renovada encarnación. Y bueno todo este tema es muy precioso de verdad porque aquí nos damos cuenta lo importante que es también obrar bien en esta vida, en este presente para generarnos cosas buenas y así nuestra transición a la hora de morir pues sea de una manera más consciente, más que evolucionemos de una manera perfecta hacia la luz. Entonces siempre siempre todo va a estar en el karma también porque eso también nos puede atar a la rueda kármica una y otra vez en reencarnaciones tras reencarnaciones. Y bueno gente preciosa